Buenas tardes, hoy voy a hacer unas quesadillas de camarón, aquí tengo tomates asando para una salsa y primero que todo quiero decirles muchos saludos para todas, muchas bendiciones, les mando un fuerte abrazo para todas y también le mando un fuerte abrazo a la señora donde compro mi mandile, le mando un super abrazo, te dio me la bendiga y a su hija, otras dos muchachas que me las encontré y les mando muchos saludos, muchas bendiciones, no tuve el tiempo de preguntarle su nombre, como pusimos a platicar, como si ya nos conociéramos, les mando muchos saludos y muchas bendiciones y espero les guste esto, a todos mis suscriptores también les mando muchos saludos y Dios me las bendiga, voy a hacer este camarones, tengo mis camarones, tengo dos libras, voy a poner jitomates, chiles poblanos, dos, le voy a poner con ajos, cominos y pimienta, estos camarones, tengo mis tomates para la salsa aquí, estos camarones, muchos los hacen para las quesadillas, los hacen enteros, yo los he visto, pero yo los corto, hago pedacitos, ya también limpio los lave bien, de arriba y debajo, les quité la cascadita, vengo llegando a trabajar y digo, voy a hacer unas quesadillas de camarones, picar el jitomate para hacer los camarones, picar el jitomate, tengo para aplicar mi jitomate, pero, me gusta más como que, cuchillo rápido, me puse nomás 3 jitomates, voy a poner 3, tenía 4, le voy a poner 3, este es chile poblano, este también lo hago en tiritas, o como ustedes, como ustedes gustan hacerlo en pedacitos, cuadritos, como ustedes gusten, es que le agarra más sabor a las flautas, a las quesadillas, pero, estoy diciendo que flautas con mi hija quería flautas, echas aceite, se torna mucho, esta botella hecha bien poquito, hay muchas personas que doran primero el jitomate y el chilito con sabores allá y luego le echan los camarones, yo no le hago así, para que agarre más, por así, echándole, se puede decir, los camarones, yo doro primero los camarones y ya después le echo esto y los tapo tantito y ya hacen vapor y ya se hacen, para que saquen todo el juguito, pero habemos muchas formas, como se hace, y ya tengo el chile poblano, picado, tomate, me eché dos, me tengo pica cebolla, esto se apoya como ustedes este, me gusten, y ya tengo mis camarones cortaditos, ahorita ya se va a llegar semana santa que hacemos, acá hacemos gorditos, hacemos este, pura cosa de marisco, todo eso, tortitas de camarón, tortitas de nopal, ayú, de muchas, de muchas cosas, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 4, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, ¿Vale? no encontraba el de mesajos, lo tenia lavado y estaba abajo de todos los vasos a los camarones ahora les doy un consejo para que no se les hagan bien chiquititos cuando les quiten la cáscara echenos a harto hielo con agua fría fría y echenos allí y después los secan y ya los cortan para que no se les hagan chiquititos los camarones aquí tengo la cebolla tengo mesajitos, este esta bien muy bien porque se cae todo lajito abajo los ajos estan chiquitos y ya me quedan los ajos todos aca todos picaditos, en este no se desperdicia nada me gusta este para picar cuando hago carne, fajitas o lo que sea, ya nomas pico el ajo esta lo lavo y ya me voy a echar ajo, pimienta y comenos, chile poblano, tomate y cebolla ya que este hirviendo ya yo le pongo crema y este va para las quesadillas cuando saque de las quesadillas bien se esta andorando tantito, ya tengo la masa ahí lista, voy a hacer mi salsa para ir avanzando aquí tengo mi dejo ya limpio el cilantro mis limones también tengo limpios estos tomatitos son tomatitos chiquitos, yo le pongo una de bien le puse un aluminio porque luego quema bien feo pero si saben bien así, si les quitan los quemaditos esta bien pero son con los quemaditos, son chiquititos, yo se los voy a dejar para que salgan, me gusta hacer como quemadito tiene como 4 chiles ya que se estan dorando le voy a echar aquí el ajo para que agarre mas suelte el sabor el camarón mira que el camarón echa este agüita como estuvo su dia? cuentenme como les fue? con sus familias? como estan? que tal el trabajo? yo acabo, vengo llegando ahorita de trabajar y digo ay hacer de cenar, a la va atrás, se saliente a la cocina el quehacer de nosotros de las mujeres nunca se acaba nunca se acaba, yo creo que la que nos acabamos somos nosotros y el quehacer nunca se acaba muchale aguacate ya como ustedes saben yo a la salsa no le echo agua desata de ajos desata de ajos le voy a echar tres aquí no tengo pasta de ajos voy a hacerla y este ajo en polvo tambien ay no espero tengo tiempo voy a quitar mis camarones voy a echarles el tomate jitomate si los hacen, si doran primero el jitomate y el chile poblano la cebolla la cebolla, muchos lo frien primero pero yo pienso que pierde el sabor el camarón ya con el mismo este ahorita el tomatito, saca el aguita y mira como queda no me quede porque mis ollas tiene plástico y mira como queda bueno tengo humedesta ahí voy a echarle dos limones ya que esta hirviendo mas le voy a echar una cucharada de crema el chile poblano le da mucho sabor echarle sal y lo tapo con ese ya se da se hacen bien a la salsa echarle dos limones el chile es mejor echarle como usar mucho el limón porque el limón es mas bueno echarle dos la salsa y taparla y y y y y y y ¡Gracias! 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 perdón por el ruido de la licuadora esta es crema salvadoreña pero ustedes pueden usar la crema la que ustedes tengan y esta le pueden poner al gusto lo que ustedes lo que ustedes gusten muchos también le ponen mayonesa mayonesa y crema agarra también buen sabor esta buenisimo aqui tengo mi salsa miren para la buchara aqui no quiero desperciar nada no me gusta desperciar miren huele rico el limón la hace bien este no le hace frieto el aguacate salita ya no quiero hacer la horta que sirve porque esta calientita todavía la echo un mes rasquito para tenerla mmm esta bien buena ya no quiero hacer la horta que sirve porque esta calientita todavía la echo mis frasquitos para tenerla yo hago hay muchas personas que hacen las tortillas y después las llenan yo no yo voy a hacer las tortillas les voy a poner queso y les voy a poner mis camarones miren como salieron así así quedan quedan también así ya nada más la lleno así y hago mi quesadilla quesadilla le quito el nilo hay de muchas formas como los hacemos no todas las hacemos iguales y ya está mi quesadilla salen unas quesadillas tan buenas así también pueden poner el mismo cuando amasen la masa hay una señora también me dijo que si le salen calditos los camarones amasen la la masa ya mismo con esa ya está más bueno agarro más sabor y o también primero le pueden echar los camarones y después el queso como ustedes gusten como se les haga más fácil el chico es que va igual va igual como quiera si es el primero el queso después la quesadilla es igual como ustedes mirar vamos a poner arriba met, así un giro mejor ¿ya tenía los participantes?" usó dos ciertas es Y ya está. Como les digo, muchas hacen las tortillas y luego de las tortillas ya le echan aceite y luego le echan los camarones, el queso y ponen la tortilla así. Yo la puse así, la todo adorando. Como quiera la tortilla está delgarita. Y ya está. 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 Un poco... Le traigo como a elergia. Andaba poniendo este... Insolación en una casa. Ya acabamos la casa que andábamos poniendo. Psweise y le pusieron insulación... y esa traigo como poquita lejita muchas personas el camarón lo baten con mi tomate y así lo cortan y no lo doran, lo dejan así y ya lo hacen bien así deshecho para hacer estas flautas a mi no me gusta así me da no sé que cosa yo pico el camarón así picadito porque así como cuando lo remuelne me da como asco ya viene mi mandil miren la tóxica está bien padre mi mandil ahí si gustan uno díganme yo le digo a la señora que quieren uno yo se los compro, se los envío tiene muy bonitos mandiles un día le voy a pedir permiso para grabarla para grabar allí y ya si ustedes buscan comprarle mandiles que tan hermoso tiene de todo tiene mandiles tiene vestidos blusitas bonitas mexicanas tiene muchos tiene para niñas para niñas que me está bien bonito los mandilitos oye uno y uno me da un asunto como miren uno y uno y uno me da un asunto 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 me tomaría un licuado de avena con papaya en la mañana y yo este ya ha bajado 4 libras y ya no voy a ya no voy a no sé no sé por qué veces uno se mira gordo hay pero con esta placa sin llamarnos hay que llamarnos juntos nunca criticar a nadie y nunca creemos mejor que nadie todos somos iguales gorditas flaquitas todos somos iguales dice una señora que el dicho que la rival de otra mujer de una mujer es otra mujer yo no envidio a nadie igual gracias a dios que tenga vientos que mire bien sus pies o manos para salir adelante y todo que lo demás eso si es de trabajo pero no es trabajo es fácil ya ven que ahorita ya va a llegar la semana santa hacer este gorditas de papa con camarón o hacer como calabacitas también calabacitas con camarón este las gorditas tortitas no sé cómo les dicen ustedes pescado de pilete todo eso hacer muchas cosas así me quedaron las partillas sin pedacitos y están buenísimas piqué col ya con mi salsa crema y están riquísimas dije no las voy a probar no voy a cenar pero mire el camarón con el queso adentro están no comen pedacitos ni nada la verdad que la comida en la casa no hay como en la casa buenísima en la casa me quedo bueno aprovecho para las que están cenando dios las bendiga las llenes de bendiciones muchísimas gracias les mando un super abrazo y así me quedaron mis quesadillas mis quesadillas a comer con la salsita bueno las dejo dios las bendiga las llenes de bendiciones a todos les mando un fuerte abrazo grandotote grandotote a todas a todas a todas a todos y dios me las bendiga